Buenos días, profesores. Hoy vamos a explicarles sobre nuestra experiencia de la cuarentena. Representamos a la familia para Delgado. En nuestra situación, en esta cuarentena que pasamos, tuvimos una situación un poco difícil por mi hija que le tocó trabajar en plena pandemia, pero gracias a Dios con nuestras oraciones que hicimos con mi nieta, mi hija se pudo curar, no le avanzó, no le dio lo que es el COVID, pero estuvimos ahí luchando, pero gracias a Dios por nuestras oraciones salimos adelante. Mi mamá fue perdiendo el gusto, pero el gusto de él, o sea, estaba teniendo síntomas, pero nosotros le estábamos pidiendo a Dios, como dice mi abuelita, le estábamos pidiendo a Dios y teníamos mucha fe en que ella se iba a curar y se curó, pero igualmente en ese tiempo de que se estaba curando, ella igualmente fue a su trabajo, porque ella, su trabajo se trata de que lo reparte productos y para las familias demás que también estaban pasando por un momento difícil con sus hijos, con sus papás, con sus abuelos. Siempre nos apoyábamos en las cosas que teníamos que hacer para que el fin de semana nosotros todos estuviéramos juntos y unidos. Y entonces nosotros también orábamos por nuestros amigos, no tan solo por nuestras familias, ni tan solo por nosotros. También nos hay que preocuparnos por toda la gente que estaba pasando por esos momentos difíciles y que perdió a sus familiares. Gracias. Gracias. Gracias por su atención y que Dios los bendiga y con, yo sé, y con la fe, y con fe en Dios que vamos a salir adelante. Yo le pido siempre a mi Dios, hago mis oraciones, hago por todas mis familias, amigos, amigas, por todos hago en general yo mis oraciones, pidiéndole a nuestro Dios, que con la fe de Él saldremos adelante. Cuídense, que Dios los bendiga.